2,1 millones de toneladas de celulosa al año se producen en esta planta, UPM2. Ubicada en Durazno, centro de Uruguay, genera polémica. Es vista como fuente de empleo, pero también como amenaza al ambiente. Esteban Calone, vecino de la zona, cría peces autóctonos, por miedo a la contaminación de UPM2. Sus efluentes pueden afectar el ciclo reproductivo de peces, dice Calone. Vierte amoníaco, fósforo, arsénico, cianuro, camio, plomo, mercurio, diocina, furano. Y estos compuestos químicos entran en la cadena alimenticia y se van concentrando y acumulando, lo que hace que en determinado momento, con el tiempo, no se va a poder consumir carne y pescado. Pero las autoridades locales niegan que haya perjuicio para el entorno natural. Los estudios que ha realizado nuestro Departamento de Desarrollo y Ambiente han tenido resultados que han sido muy buenos. No hemos detectado ningún tipo de contaminación al respecto. Con UPM2, Uruguay tiene tres grandes pasteras. Y otra de las críticas a esta industria es la siembra de más de un millón de hectáreas de eucaliptus. Eso provoca, según estudios, pérdida de fertilidad, acidificación y salinización del suelo. El productor rural, Guillermo Franchi, dice además que la forestación no rinde cuentas del impacto al suelo. La forestación es el único rubro agrícola, podríamos decir, porque es una fase agrícola, hay que roturar el suelo para hacerla, que no debe presentar ante el Ministerio de Ganadería un plan de uso y manejo como todas las demás actividades agrícolas o inclusive las lecheras. Además, opina que el modelo forestal requiere poco trabajo y opera con ventajas aduaneras. Porque nace desde la concepción de una ley que le genera exoneraciones tributarias y subsidios en efectivo, además. Y además, después de adueñarse de básicamente el 100% de la materia prima, o sea, de los árboles que son de ellos, el desarrollo de la fase industrial se hace en zona franca, por lo tanto, están por fuera del territorio aduanero uruguayo. Sin embargo, el intendente de Durazno ve mayor movimiento laboral. Gracias a UPM hemos logrado instalar unas cuantas empresas transportistas, hoteleras, comercios, que están generando a partir de este momento o de estos últimos tiempos, importante empleo para Durazno y dándole la oportunidad a nuestros jóvenes de crecer. En sus primeros meses, la planta de UPM desplazó la carne y la soja como primera exportación. Con respecto al trabajo, que fue una ilusión, que muchísima gente se hizo, no se vio reflejado nunca, ni de cuando empezó la planta, porque las empresas que vinieron con sus empleados no tomaron mucha gente de paso a los toros. Varios actores alertan del impacto del modelo forestal. Las tierras de Uruguay, que son productivas para producir la redundancia de todo tipo de alimentos, carne, leche, verdura, lo que sea, de todo tipo de alimentos, ahora están transformadas en montes de eucaliptos para producir papel higiénico, porque UPM produce papel higiénico. En una zona económicamente deprimida, UPM-2 es esperanza para algunos, pero causa temor a muchos otros.